Bienvenidos chicos nuevamente al canal de CalliSus, soy Casarabla y el día de hoy vamos a tocar un tema un tanto delicado, ¿vale? Delicado tanto para muchas personas como para pocas personas y otras tanto les da igual, ¿ok? Es un tanto el tema del comercio, estamos tocando el tema de por qué pongo los recursos más baratos de lo que se deberían de poner, ¿vale? Estos temas chicos ya se los voy a responder, en muchas ocasiones es ley de oferta y demanda, ¿vale? Si hay mucho de un recurso, pues la oferta, ¿cómo lo explico? Si hay mucho de un recurso, va a haber poca demanda, ¿vale? Si hay poco de un recurso, va a haber mucha demanda, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, las lana de jalato, las lana de jalato hay miles, montones, hay cuatrillones de lana de jalato, por lo tanto esto es un recurso súper económico, por lo tanto es un recurso tan fácil de obtener que su precio es muy bajo, ¿vale? Nadie está demandando lana de jalato porque hay por montones. Pero en cambio si vemos, qué sé yo, homóplatos de conde contra atrás o algún otro recurso que es muy muy escaso, ahorita no me viene ninguna a la cabeza. Entre más escaso sea un recurso o más difícil sea de dropear, por lo tanto su precio va a ser mayor, por lo tanto pues va a haber mucha menos oferta del recurso, por lo tanto va a haber más demanda del recurso. No sé si ustedes me entienden, por ejemplo los, ¿qué recurso puede ser? Ahorita no me viene ninguna a la cabeza, por ejemplo los peces mágicos chicos, los peces mágicos son tan complicados de dropear que en muchas ocasiones el precio de estos recursos es bastante alto, ¿vale? Y la demanda también es alta, por lo tanto el precio es alto y se mantiene, ¿ok? Pero con recursos tan fáciles de conseguir, por ejemplo, qué sé yo, me voy acá a la izquierda y consigo una salvia. Chicos, la salvia la puede conseguir cualquier persona y por lo tanto el precio va a ser un poco más bajo, ¿vale? Que sí que lo tienes que recolectar, por ejemplo esto. ¿Lo tengo que recolectar? Sí, lo tengo que recolectar, pero el precio es relativamente bajo, ¿vale? Tan bajo que muchas veces a mí, por ejemplo, no me compensa el tiempo que le estoy gastando recolectar la salvia para venderla, ¿vale? Así que prácticamente yo no la vendo, la uso para uso propio, ¿vale? Vamos por ejemplo, yo tengo por aquí, voy a Bonta, a Bonta y vamos al mercadillo de recursos chicos. A ver si carga, ahora sí. Vamos al mercadillo de recursos, porque sí, yo hice un video de que, hombre chicos, vendanlo al mismo precio o incluso un buñico más caro. Pero yo solamente, y ojo, me refiero a los sets, ¿vale? Piezas que te puedas poner. Piezas, capas, escudos, botas, armas, todo aquello que se pueda modificar y hacerlo más, ¿cuál es la palabra? Más atractivo al comprador, por lo tanto no vale la pena que le bajes más el precio de lo que está en el mercado, ¿vale? Ojo, a esos recursos sí dije que los pusieran. Hombre, los pueden poner a mí un precio incluso más caro, ¿vale? Porque son cosas que puedes modificar y las puedes hacer más atractivas a que lo compren. ¿Cuál es el problema? Que los recursos no los puedes modificar, todos los recursos son iguales, por lo tanto se va a vender el que esté más barato, ¿ok? Tan fácil como eso. Esta mañana chicos, es más, ¿no? No me he desconectado ni desconectado para que ustedes lo vieran. Esta mañana me conecté y vendí esto. Ojo, de Fantasmag. Fantasmag, ¿vale? Vendí 1.600, 16.800, 16.800, 17.000 KK, 17.000 KK, ¿vale? Pero este recurso hace más o menos unas semanas, una o dos semanas, no me acuerdo cuánto estaba. Este recurso estaba a 27.000 KK, ¿vale? Bajó de 27.000 KK 500, que lo puse. Bajó a 16.000 KK, ¿vale? 16.000 KK 800, 16.000 KK 700, ¿vale? Y ustedes dirán, hombre, pero hombre, caso es culpa tuya y de los que le bajen el precio. A ver chicos, esto es oferta y demanda. Este recurso es relativamente sencillo de dropear. Y ustedes lo vieron cuando hice el anterior video que me fui a la zona de quemar almas. Hice una pelea y me dropeé dos objetos que valen... Uno valía 20 KK y el otro valía 16 KK, no me acuerdo cuánto valía el otro. Me lo hice en una pelea sin ningún esfuerzo y relativamente rápido. No habré tardado más de dos minutos, ¿vale? Imagínense esto si fuera un multicuenta, ¿vale? Un multicuenta que hace la misma pelea dropeando, ¿vale? Ya ustedes me dirán que, bueno, si es fácil o no es fácil de dropear. Entonces, ¿qué pasa? La mayor cantidad de recursos, por lo tanto, va a ser mucho más. Va a haber mucha más cantidad de recursos, por lo tanto, esas personas. Les interesa tener sus camas ya. No les importa esperar. No quieren esperar por eso porque saben que eso se va a ir devaluando, ¿ok? Pasa lo mismo con esto, chicos. Por ejemplo, esto yo lo tenía hace una semana, 27 KK. ¿Qué pasa? Me va a tocar ahora ponerlo a... Supónganse ustedes, lo pongo al mismo precio. Lo voy a poner al mismo precio que es como a ustedes les gusta. O sea, ahí a 16.999 KK, ¿vale? Lo pongo a ese precio, ¿ok? ¿Y qué pasa? Pues, al cabo de algunos minutos o algunos segundos, o no sé, en algunos... Vamos a poner algunos minutos, algunas horas. Va a venir otra persona y va a poner un montón de estos ojos a venderlos a 16.998, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me voy a volver a conectar, voy a ver que está ese precio y me va a... Lo voy a tener que disminuir. Chicos, ¿para qué? Para que se venda primero. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a tocar venderlo a 16.998, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto ya me está cobrando por modificar el precio. O sea, por modificar el precio. Primero me cobró, por ponerlo a vender, me cobró un impuesto. Que fue un impuesto que puse en este entonces, ¿vale? Voy a retirar este para que ustedes lo vean. Voy a retirar este. Mira, esto hace una semana. Cada uno valía 24.500. Ahora está en 4.900, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Voy a retirar esto, ¿vale? ¿Qué pasa? Hace una semana, ese objeto que me valía 24.000... ¿Cuánto? ¿24.500? ¿24.500 me cobró una comisión de 400 camas? 490 camas, vamos a redondear las 500 camas, ¿vale? Para yo volver a poner este objeto a ventas, que me... Si es que yo quisiera venderlo, ojo que no lo voy a vender, porque... El esfuerzo que hice para nada más 4.900 camas, no vale la pena lo que lo va a vender, ¿no? El esfuerzo que hice para dropear este objeto, no vale la pena para 4.900 camas. Entonces, no vale la pena. Entonces, ¿qué pasa, pues? Voy a seguir perdiendo impuesto, si lo puse a vender 4.997. 4.997. A ver... Ahí. 4.997 voy a perder otras 100 camas de impuesto, chicos. Y esto es tan fácil de dropear que miren la cantidad que hay de este esfuerzo y prácticamente lo están regalando, ¿ven? A eso me refiero. Entonces, si hace una semana yo hubiese... Me hubiese conectado al día siguiente y le hubiese rebajado más el precio, ¿vale? Que ya no estuviese en 27.500, lo hubiese puesto yo a 25.000 camas. Ya lo hubiese vendido, chicos. Ya tuviese el dinero en mis bolsillitos a un buen precio, ¿vale? Y ¿qué pasa? Pues me esperé hasta el día de hoy para venderlo, a posiblemente venderlo a 4kk 900, ¿vale? A 4kk, sí. 4.5kk. A eso me refiero. Yo prefiero un sistema económico, ¿vale? Un sistema económico para mí, caso, de tener una constante movilización de camas, ¿vale? Constante movilización de camas. Es decir, lo que logro dropear y se pueda vender a buen precio, lo quiero vender ya. ¿Por qué? Porque de aquí a 1, 2 o 3 o 4 días ya no va a valer a lo que lo puedo vender el día de hoy, ¿vale? Por lo mismo, chicos, es oferta y demanda, ¿vale? En cambio, si yo quisiera vender esto, ¿vale? Las alas de Cthulhu, son un poco más complicadas de dropear. Por lo tanto, el precio de esto va a ir disminuyendo de una forma más lenta y pasiva, ¿vale? Por lo tanto, pues, puedo ponerle un precio razonablemente cerca. Por lo menos, si yo quisiera vender una ala de estas, puse a ponerla a 139.700, chicos. ¿Vale? Uy, se me fue la flaca con los ceros. A otro ceros. 139.700. Y ustedes dirán, hombre, Casus, le estás bajando 44, caca. Chicos, ya por aquí me están cobrando de impuesto 2.794. ¿Qué pasa? Si viene otro chistoso a venderlo más económico, pues, yo voy a perder ese impuesto y me va a tocar modificar el precio y voy a seguir perdiendo camas. Y no van a ser 44 camas, van a ser 2.000 camas, 3.000 camas más de impuesto, ¿vale? No sé si ustedes me entienden el tema del impuesto. Ahora, otra persona me dijo, hombre, Casus, si lo pones al mismo precio, es lo mismo, ¿vale? Se va a vender primero que se ponga a vender y se va a vender a alguien. No. La venta al mismo precio, es decir, si pongo, por ejemplo, voy a poner esto, por ejemplo, si le pongo esto a vender a 4 camas, se va a vender primero los más antiguos y por último se va a vender los más nuevos. Es decir, el último objeto que se va a vender va a ser el mío, ¿vale? Y esto lo puedo hacer una prueba si me voy. Vamos a ir a... no sé si aún sigue siendo el mismo mercadillo, de todas formas, pero vamos a ir para allá. Voy al mercadillo de Astru. Tengo conectada una cuenta secundaria, chicos, para que ustedes vean que se va a vender el más antiguo. Vamos para allá. Y muchos lo que hacen es bajarle una cama. ¿Para qué? Para que se venda primero, por lo tanto se venda más rápido. ¿Cuál es el problema? Que va a llegar otra persona. Están muchas personas. Hay varias personas, chicos. Los que le bajan una cama y los que le bajan 200, 300, 400, 500 camas, 2kk, 3kk, 4kk, ¿vale? Son distintos tipos de vendedor, ¿ok? Ahora, vamos a hacer la prueba. Voy a vender algo que sea relativamente económico. A ver. Chicos, esto para que ustedes vean la prueba, no es que lo esté revendiendo barato, sino que... Estoy haciendo la prueba, algo que sea súper, súper barato. Y que no sea muy común. Esto, esto no. Vale, chicos, creo que esto. Vale, esto, por ejemplo. No, no, vamos a hacer la prueba con plumas de pío. No sé si tendré plumas de pío. Pluma. Vale, tengo 5 plumas de tofu, ¿vale? Esto vale 90 camas. Voy a poner a vender una a... 89 camas. Voy a poner a vender... Sí, una en 89 camas. Y las otras 3 las voy a poner a vender a 90 camas, ¿vale? 1, 2 y 3. Queda el precio anterior que estaba, ¿ok? Ahora voy a venir con mi personaje secundario, que es este. Ok, vamos a jugar. Este es un personaje, chicos, que no abono, no uso. Simplemente lo tengo ahí porque fue un intento de querer ser multicuenta y... Y la verdad me dio mucha precio. No sirvo para hacer multicuenta. Vamos a esperar que se conecte. Está tardando mal de lo que esperaba. Ok, aquí tengo mi otra cuenta. Aquí está el sobal. Y voy a comprar pluma de pío, ¿ok? Vamos a sacar plumas. Esto es como si estuviese comprando otra persona, chicos. A ver, pluma. Ok, pluma de tofu, te digo. Y ven, aquí está. Una de 89. Voy a comprarla. Y después siguen la de 90. La de 89. A ver, aquí está. La de 89 la vendí. La tuve que haber vendido. Por acá va a estar el log de que vendí. Sí, aquí está. Vendí una pluma de tofu, ¿vale? Que fue la que compró mi personaje secundario. Ahora voy a seguir comprando para que ustedes vean que no voy a vender. No he vendido siquiera las mías. Y a saber hasta qué momento va a poder vender la mía, ¿vale? ¿Cuántas compré? Vamos a ver el log aquí más grande. Compré 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Y aquí, ven. Ya se empezaron a vender. Pero nada más vendí 2, ¿vale? Vendí dos plumas de las 3 que puse a vender, ¿ok? Eran 4. Recuerden que eran 4. Entonces, ¿qué pasa? Compré 5 plumas. La primera fue a 89. Y compré otras 5. De las 5 nada más vendí 2, ¿ok? Por lo tanto, te vendieron primero 3 de otra persona. Y después se vendieron las mías, ¿ok? Y esto es un recurso bastante. Vamos a terminar de comprar las que quedan para que ustedes vean. Ahí compré otras y se supone que se vendió la otra mía. Ven, aquí están las 4 que tenía. Las 4 que tenía. Entonces, chicos. Se van a vender primero las más viejas. Y después se van a vender las que siguen, ¿no? Esto va en orden de llegada, ¿no? Se van a vender las más viejas. Después se van a vender las más recientes, ¿ok? En orden de llegada. Entonces, no me vengan ustedes con el tema de que, hombre. Si lo pones al mismo precio, lo vas a ser también el primero en venderla, ¿vale? Va a ser en forma de pila, ¿no? De los más nuevos se van a vender los más nuevos, ¿no? Se van a vender primero los viejos. Y después se van a vender los más recientes, chicos. Entonces, por esto, muchas personas lo que hacen es rebajarle una cama. Entonces, ¿qué pasa? Pues, bueno. De persona que le baja una cama a una cama, pues. No le están ganando mucho, chicos. Porque le siguen cobrando un impuesto por modificar el precio. Bueno, ya puedo cerrar la cuenta. Sí, vamos a cerrar la cuenta secundaria. Vale. Entonces, ¿qué pasa? El tema de los impuestos, chicos. Cada vez les van cobrando más y más por impuesto, ¿no? Y ustedes es lo que les van a ganar. Nada más por bajarle una cama va a ser una tontería, ¿vale? Les van a cobrar más por impuesto que nada más bajándole una cama. Entonces, ¿qué pasa? Existe, como ya les dije, los vendedores que venden al mismo precio. Que, como ya les digo, el tema es que, pues. No les preocupa mucho que lo vayan a vender mañana o pasa mañana. O de aquí a tres meses o a cuatro meses, ¿vale? Ellos siempre lo ponen al mismo precio y esperan que algún momento se venden, ¿vale? Sí, ese sistema está bastante bien por aquellas personas que. Les da un tanto que igual si lo venden hoy, mañana o como les digo, ¿no? Están al lado de estas personas que le bajan una cama. Pero, ¿qué pasa? Al modificar el precio, vamos a volver al mercadillo de recursos. Al modificar el precio te cobran un impuesto, ¿vale? Así sea que le bajen una cama, ya te cobran un impuesto de 200, 300, 400 cartas, ¿vale? Y si eres de esas personas que quiere tener el dinero, ya, ya, ya. Es decir, de aquí a cinco días, como máximo, o una semana, vas a volver a entrar al mercadillo. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Mira, otro ejemplo, esto. Esto valía, hace unas cuantas semanas, valía 19.500, ahora vale 2.500, ¿vale? Por eso les explico que yo lo que hago es bajarle 100, 200 camas. ¿Por qué? Porque es lo que me cobran de impuestos. Y, de una vez, sé que, pues, en algún momento el objetivo va a seguir bajando. ¿Por qué? Ley de oferta y demanda, chicos. Va a bajar sí o sí. Y no porque haga una concienciación de que, chicos, véndanlo a lo más caro que puedan. No. Porque es ley de oferta y demanda. No puede obligar a otras personas a que lo ventan más barato, chicos. Porque es un comercio libre. Es como si hubieran dos panaderías. Lo pongo así. Hay dos panaderías y las dos venden panes. Los panes pesan exactamente lo mismo. Digamos que son exactamente el mismo pan, ¿vale? O directamente, si fuera un recurso que, alguna cosa que no puedas modificar. Por ejemplo, jugo. Un jugo de estos o una lata de refresco. La lata de refresco no la puedes modificar. Una lata de refresco que tiene un contenido fijo y constante, ¿vale? Las dos tiendas tienen el mismo refresco, ¿vale? ¿Qué pasa? Una tienda, y supongamos que las dos tiendas están una al lado de la otra. Una tienda sí o sí la va a vender más económica que la otra tienda. ¿Para qué? Para venderla, ¿vale? Y poder tener su retorno en beneficios, ¿vale? Y poder invertir ese dinero en otras cosas. Entonces, ¿qué va a hacer esa tienda? Lo va a poner más económico, ¿vale? Lo va a poner más económico. Va a tener esa ganancia de forma instantánea, ¿ok? Entonces, ¿hasta qué punto el recurso o el producto, en este caso, va a seguir bajando? Porque entonces la otra tienda le va a bajar precios. Y van a tener lo que se llama una batalla de... O un combate, no sé. Una batalla de precios, ¿ok? A quien lo venda más económico. ¿Hasta qué punto va a llegar ese producto o recurso? Hasta que llegue a su coste de producción, ¿vale? En el cual, pues... Más lo dicho, hasta que llegue hasta el coste en el cual se le pueda sacar beneficio y seguir comprando ningún producto, ¿ok? En este caso, el producto va a seguir bajando hasta que una persona se diga, pues, chicos, no lo voy a vender. En este caso, a mí, por ejemplo, yo no vendería estos recursos. Yo los tengo aquí a 19.500, que es todo lo que lo estaba vendiendo hace unas semanas. No lo voy a vender a dos cacachicos, porque la verdad, no, para mí, no tiene beneficio. Por lo tanto, yo no lo voy a bajar a más de eso. Y esto no lo estoy modificando ya, esto fue hace unas semanas. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer yo? Guardar mis recursos hasta que los pueda vender a un precio que para mí, caso, o para mí, el vendedor, lo considere razonable, ¿no? ¿En costo a qué? ¿En costo a beneficio, o no? ¿En esfuerzo-beneficio? Si algo es muy fácil de dropear, a mí, la verdad, no me llama ni siquiera la atención de venderlo. Por ejemplo, yo estoy vendiendo, está vendiendo esto, lo está vendiendo 10 por 27.000, ahora 10 valen 7.000. Por lo tanto, yo no los voy a vender a ese precio, porque no me resulta beneficioso venderlos a 7kk, ¿no? 10 salicromias a 7kk no me resulta para nada beneficioso. Lo mismo estas pinzas, las está vendiendo a 10 a 20kk, ahora valen 10 a 9kk, por lo tanto, este precio no me resulta razonable, por lo tanto, no las voy a vender, ni siquiera voy a modificar el precio, chicos. Y lo mismo con esto, chicos. Esto lo está vendiendo a 3kk, ahora valen 2kk, 90.000. Y esto fue hace unas cuantas semanas, unas 2 o 3 semanas, no hace cuánto. Creo que son como hace unas 2 semanas. No me resulta beneficioso seguir bajándoles el precio, ¿por qué? Porque esto lleva unos recursos los cuales, pues, yo recolecté, tuve un esfuerzo, por lo tanto, no me resulta beneficioso venderlos a menos de 3kk, ¿vale? Entonces, es eso, chicos. Los recursos se venden hasta el punto en que alguna persona digo, hombre, esto me resulta beneficioso o no venderlos, sí o no, ¿ok? Entonces, es eso. Yo siempre, si un recurso es moderadamente costoso, por ejemplo, estos ojos, antes valían 19 a 9kk, ahora valen 9 a 9kk, no me resulta beneficioso. Pero, por ejemplo, esto, esto fue lo último que puse a vender, ¿no? Está a 16999, va a llegar otra persona y lo va a poner a 16998, ¿vale? Y esa persona habrá pagado 200 camas de impuesto. ¿Qué pasa? Supongamos, yo lo pongo otra vez a 16998. Entonces, esta otra persona que está vendiendo este mismo recurso le va a bajar una cama, pero no va a perder una cama, va a perder otros 200 camas de impuesto, ¿vale? Por modificar el precio porque esto no era. A ver, voy a subir otra vez donde los ojos, esto que está vendiendo. Aquí están, voy a quitarlo. Para que ustedes se fíen que, hombre, si estoy perdiendo una cama más, una cama menos, por ponerlo una cama más barata. No, le están perdiendo un montón, chicos, le están perdiendo un montón. Supongamos, hombre, no era esto lo que estaba vendiendo, 16, era esto, ¿vale? Era esto. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, va a venir otra persona y lo va a poner a 16998, ¿ok? Y le va a cobrar 300 camas de impuesto por poner un objeto nuevo, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo me voy a conectar después a uno o dos días después, o incluso a las horas, y voy a decir, hombre, ya alguien lo puso más barato, ya no lo puedo vender primero, ¿no? Tengo que esperar que esa persona lo venda, o esperar que esa persona o varias personas que lo pusieron a un precio lo vendan para yo poder vender el mío. Entonces, hombre, yo soy más listo, lo voy a poner otra cama más barata. Entonces, lo voy a poner a 16997. Ya me está cobrando 170 camas, ojo, nada más por bajarle una cama, ¿vale? Ya me está cobrando 170 camas de impuesto. Son 170 camas que no voy a recuperar. No sé si ustedes me entienden. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago, chicos, y es porque así yo le bajo 100 o 200 camas. Es decir, esto yo no lo voy a vender en 16999, ¿vale? O 16997, yo lo voy a vender en 16900... 16600 o 650, ¿vale? Que ven, me cobran 160 camas de impuesto. 160, 16 o 16500. Me gusta mucho redondear los precios. Y ven, estoy pagando 167 de impuesto, ¿vale? Y me estoy ahorrando la tontería de que le están bajando una cama y otra cama y otra cama, ¿vale? Y yo esté bajándole otra cama y otra cama y otra cama, ¿vale? De esa forma, pues, me salto todas esas personas que le están bajando una cama, 10 camas, 20 camas... Y llega un precio en el cual yo lo pueda vender rápido porque yo necesito flujo constante de dinero. ¿Por qué? Porque esto, de aquí a dos o tres semanas ya no va a costar 16 camas, ¿vale? Va a costar 9kk o 7kk o 5kk, ¿vale? Que es lo mismo que le ocurrió a estos recursos que tengo acá arriba, ¿vale? Que los tenía puestos a vender hace unas semanas. Que esto, por ejemplo, ya vale 5kk. Y, por ejemplo, ¿qué otra cosa está por aquí vendiendo bastante costosa? Esto ya no vale 19kk, ¿vale? 9kk, entonces, chicos, yo quiero venderlo ya. Por eso le bajo 100, 200 camas, ¿vale? Que estoy perdiendo unas cuantas camas, 200 camas. A mí da igual porque tengo un flujo constante de camas y yo estoy tropeando cositas. Y poniendo a vender cositas de forma constante, por lo tanto, no tengo que esperar, ¿vale? Posiblemente a esas personas que les duela, que les bajen el precio y que les duela que los recursos bajen tanto, son aquellas personas que juegan una que otra vez a la semana, ¿vale? Que también es válido, pero, bueno, es lo que pasa. En el comercio, miren, por ejemplo, esto ya alguien vino y le bajó. Esto lo puse a vender hace nada, hace unas dos horas, creo yo, que me conecté nuevamente. Ya le bajaron dos camas. Vino una persona que le bajó una cama y otra persona que le bajó otra cama, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo cuando me pego esto, pues, hombre, yo también lo quiero vender, le voy a bajar otra cama. 19.497. Estoy pagando 195 de impuesto. Entonces, ¿qué pasa? De aquí a otras dos horas va a venir otra persona a venderlo una cama más barata, ¿vale? ¿Qué pasa? Me voy a conectar y voy a seguir perdiendo impuesto porque le voy a poner otra cama más barata. Entonces ya no estoy perdiendo 195 camas. Estaría perdiendo casi 300 camas más. Entonces, chicos, para ahorrarme esta tontería de estarle bajando precio y precio y precio de una cama y una cama en una cama, no le estoy ganando una cama, le estoy ganando mucho menos de una cama. Entonces, chicos, lo que hago es bajarle. Le bajo 100 o 200 camas, ¿vale? 19.200 o 19.300 camas. Chicos, le estoy bajando 100 camas. Y ya está. No tengo que conectarme de aquí a mañana, por ejemplo, a ver a cuánto lo voy a vender o cuánto no lo voy a vender. A eso me refiero, chicos. Si no hubiera un impuesto, chicos, yo le voy bajando de una cama en una cama. ¿Vale? Hasta que lo vendan. Pero como hay un tema de un impuesto que te van cobrando cada vez que modificas el precio del recurso o cada vez que lo pones como un objeto nuevo en el mercado, eso te va cobrando camas, ¿vale? Y eso ni les digo si fuera un objeto un poco más costoso, que yo casi no vendo objetos costosos. Pero si fuera, por ejemplo, ¿qué tengo por aquí? ¿Costoso? Déjenme ver porque yo he ido a varias más morritas. Creo que ahorita no tengo ganada. Lo único que tengo creo que es esto, ¿vale? Si vendiera 10 de estas a 1.096.996, vale que sería el mismo precio, me cobran 21 cacas, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, hombre, yo soy comico, le bajo una cama, me siguen cobrando 21 cacas. ¿Qué pasa? Si pongo esto a vender, y no lo voy a vender porque me están cobrando bastante 20 de impuesto, si lo voy a vender y le voy a bajar una cama, chicos, me siguen cobrando alrededor de 20 cacas o 20 cacas o 10 cacas de impuesto, y va a ser esa lucha de impuestos, ¿no? ¿Qué les digo? Pues, bueno, como esto es un recurso que se obtiene poco y es un tanto raro de obtener, yo lo dejaría semanas, yo lo dejaría semanas y en algún momento se vende, ¿no? Porque es un recurso un tanto extraño, es difícil de dropear y es bastante costoso, ¿vale? Por eso este precio se va a mantener, o sea, el precio de 139 camas, 135 camas, 130 camas, se va a mantener de aquí a unas cuantas, una semana, dos semanas o tres semanas o incluso un mes, ¿vale? Se va a mantener porque es un recurso bastante moderado, ¿no? De obtener, ¿por qué? Porque solamente se obtiene pasando la mesmorra, claro, están pasando la mesmorra venciendo al jefe, pero recursos que son de dropeo instantáneo que se mantienen dropeando a las personas de forma constante, como por ejemplo estos ojos, trato de venderlos rápido, chicos, porque sé que de aquí a unas semanas, pues, va a bajar el precio, ¿vale? Que sí, que es posible que en unas semanas vuelva a subir, ¿vale? Que es el caso de estos recursos, por ejemplo, de esto, que lo está vendiendo 19 y ahora vale 2kk, que es posible que vuelva a subir, sí, es posible que vuelva a subir, chicos, pero a saber cuándo vuelva a subir, cuándo lo... Por ejemplo, casi siempre los objetos fluctúan de precio en tiempo de vacaciones, en tiempo en que la gente no juega mucho, por ejemplo, cuando hay vacaciones escolares, los recursos tienden a bajar mucho, ¿vale? Esto es más o menos una estadística, ¿no? Es algo fijo. Cuando la gente no suele jugar mucho, porque es temporada de estudios, temporada de clases, los recursos suelen subir un poco, ¿por qué? Porque hay menos gente jugando, por lo tanto hay menos recursos en el mercado, ¿vale? Hay menos recursos rotando en el mercado, ¿vale? Esto también sucede en los fines de semana, ¿vale? Los recursos tienden a bajar durante los fines de semana y tienden a subir un poquito durante la semana, a veces, y algunos recursos, no todos. Entonces, chicos, no se rayen cuando les vayan el precio, o sea, eso depende del tipo de jugador que tú seas. Yo, por ejemplo, soy un jugador que quiere y necesita una constante rotación de camas y que los recursos que yo venda se vendan rápido, porque sé que de aquí a unas semanas va a valer mucho menos, ¿vale? Por eso quiero venderlo rápido. Pero tampoco soy tan bestia para bajarle 2k más, digo, 2kk, 5k, 20k, chicos. Un recurso que, por ejemplo, vale. Por ejemplo, este recurso, que va ante valida 19k, yo no soy tan bestia para bajarle 5k de un golpe o 10k de un golpe, ¿vale? Esos son personas que, bueno, no sé, le van bajando de 20k de acá, de 20k de acá, de 20k de acá y llega ese precio, ¿vale? Yo, como le estoy diciendo, yo le bajo 20 o 10k, digo, 20, 20k más, digo, 200k más o 100k más, si fuera un recurso de venta constante, ¿vale? Que se pueda dropear fácil y vender fácil, ¿vale? ¿Y por qué le bajo esas 100 o 200 camas? Porque, chicos, me lo están cobrando de impuesto, ¿vale? Si le bajo una cama, me siguen cobrando de impuesto. Y si le vuelvo a bajar otra cama, me siguen cobrando impuesto, ¿vale? Y el impuesto, como ven, es de 100, de 180 a 200 camas de impuesto, si es un objeto que vale 20k, ¿vale? Es así, tan fácil como eso. El impuesto, creo yo que es del, creo que es del 1%, no sé cuánto serían. Vamos a ver, si vendo esto a 20k. Eh, eh, me fui de palos. El impuesto, creo que es de casi 5%, vamos a ver. Vale, ya hice el cálculo. El impuesto que te cobra el mercadillo por poner un objeto nuevo, vamos a poner esto, por ejemplo. A ver, modo de venta. Por poner un objeto nuevo es del 0, del 2%, ¿ok? Si pongo esto a 20k, me cobra un 2% de impuesto, ¿ok? Ahora, si ya tienes un objeto en venta, te cobra mucho menos, ¿ok? Vamos a ver cuánto me cobra aquí, eh, lo voy a poner. Es que dice que no, no, no vale la pena ni siquiera modificar esto. Vale, y por modificar el precio de un objeto que ya está en venta, te cobra un 1% de impuesto, ¿ok? Más o menos de una próxima, por ejemplo, si lo pongo a 19.998, otra vez. Si, me cobra un 1% de impuesto, es decir, si pones un objeto nuevo de tu inventario al mercadillo, te cobra 2% de impuesto. Y si, lo que estás haciendo es modificando el precio del objeto que ya está en mercadillo, te siga cobrando un 1% cada vez que modifica el precio de ese objeto, ¿vale? Vale, chicos, creo que voy a dejar el video por aquí. Nuevamente recalcando, si ustedes están vendiendo piezas de Zed, les recomiendo que lo pongan a un mismo precio, ¿vale? Mejoren las estadísticas del precio de las estadísticas del objeto, ¿vale? De la pieza de Zed, para hacerlo más atractivo al comprador y poderlo vender más fácilmente, ¿vale? Al mismo precio o incluso si las estéticas son bastante buenas, un poco mayor al precio base o de lo que quieran vender. Cada quien es libre de venderlo al precio que quiera, ¿no? Pero sí, bueno, lo ponen a un mismo precio desde el que esté menor, no sé, como ustedes quieran, ¿no? Pero en el caso de los recursos, existen varios tipos de vendedor, como les digo. Como les digo, el que lo pone a un mismo precio y le da igual si lo vende de aquí a 3 meses, 4 meses, 5 meses, ¿vale? O hasta que se terminen las 600, creo que son 600 horas de cada objeto en modo de venta. Vamos a ver. 600 de 32 horas, es decir, hay personas que lo ponen a un mismo precio y, bueno, lo dejan ahí 672 horas y a ver si se lo regresan al banco o no se lo regresan al banco, ¿ok? Existen personas que le van bajando de una cama por vez y cada vez que le bajan una cama, pues, no sé si serán tonticas o ok, pero bueno, le van bajando una cama al recurso de una cama por vez, pero no se dan cuenta de que el mercadillo les está cobrando ese 2% o 1% de impuesto cada vez que le multiplican el precio. O sea, no sé si las personas no se dan cuenta de esa parte. Y están los vendedores que son como yo, que le bajan 100 o 200 camas o a saber cuánto le bajan para venderlo rápido, chicos, porque quieren un flujo constante de camas para hacer con esas camas otras cosas, ¿no? Invertirlas en otras cosas y seguir vendiendo cosas, ¿ok? Porque saben que de aquí a unas semanas también hay otras personas que tienen ese mismo modus operante de venta de recursos, por lo tanto, pues, en una o dos semanas ya no va a valer eso, chicos, va a valer mucho, mucho menos, ¿vale? Porque el recurso es fácil de dropear. Lo mismo pasó, chicos, con el tema de las cuerdas. Se los voy a mostrar. El tema de las cuerdas, hice un video que se llama así, la de cuerdas de escalada a Juan o algo así. Y yo estaba viendo cuerdas de escalada, ¿vale? A ver si encuentro, vamos a poner por aquí, cuerda, cuerda. Aquí está. Esto, cuando empecé a hacer ese video, valían 60 camas, más o menos. Valían 60 camas, 60 cacas, cada cuerda, ¿vale? El chiste es que, bueno, la cuerda era una receta secreta, por lo tanto, era un poco más complicada de saber cómo se fabricaba, ¿vale? Pero bueno, ahora todas las recetas secretas se saben cuál es la receta, por lo tanto, pues, esto es súper fácil de conseguir, incluso de comprar, y ahora lo que valen son 14 cacas. Entonces, de hace unos cuantos meses, que valía 60 cacas, creo que hice el video, o 50 cacas, ahora valen 14 cacas, 888, ¿vale? Y esto va a seguir bajando, chicos, siempre y cuando la receta sea tan económica, que va a llegar a un punto en que usted diga, no, no, la receta me vale más de lo que vende el objeto, entonces la gente no es tontica y no lo va a vender tampoco tan barato. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, cuando el objeto llega a un precio tan bajo que no vale la pena fabricarlo y venderlo, lo que va a hacer es que se van a vender las existencias que están en el mercadillo, hasta que llegue un punto en que nuevamente el recurso sea tan factible de fabricar y vender, que se va a volver a fabricar de forma constante y venderlo de forma constante. Chicos, así es el mercado, así es el mercado, política de oferta y demanda, o sea, no se molesten. Como les digo, si en el mercadillo no cobran ese impuesto del 2% o del 1%, yo lo pondría al mismo precio e incluso le bajaría una cama de forma constante, le bajaría a una cama, lo pondría al mismo precio, ¿saben? Porque no me cobran impuesto, ¿vale? Pero me están cobrando un impuesto, ¿vale? Cada vez que le modifico el precio, me cobran impuesto, por lo tanto, pues, quiero venderlo rápido, chicos, para que no me sigan cobrando el impuesto de ese impuesto cada vez que le modifique el precio, ¿vale? Vale, chicos, no sé si seguir hablando de temas de economía, porque por lo visto a ustedes les da mucha rabia, o no sé, o incluso directamente no mostrar cuando vendo recursos en el mercadillo. O sea, les voy a mostrar algunos truquitos de, no sé, algún recurso interesante o formas de conseguir camas, pero paso de estarles mostrando cada vez que pongo algo a vender, ¿no? El video anterior, puse esos objetos a vender a un precio apóstico más bajo de lo que, de lo que mostrar en el mercadillo, para mostrarles lo que yo ganaba en el coliseo, en forma de camas, en forma de colicha, y después en forma de camas, y lo que podía conseguir yo, peleando contra un monstruo, atropiando su recurso y venderlo de forma instantánea, ¿no? Por eso le bajé de esa forma. Estabamos vendiendo el recurso en el video, si no, no mostraba, chicos. Y hace bastante tiempo dejé de mostrar que vendo cosas en el mercadillo, porque, hombre, directamente me echan la bronca, de que, hombre, le estás bajando el precio, chicos, el precio baja, sí o sí, ¿vale? Y no porque yo lo diga, ¿no? Lo dicen las personas, otras personas que venden recursos, ¿vale? Y están a su libre albedrío de vender al precio que les venga su regalada gana, chicos, porque en Dofus hay un libre mercado, no hay un precio base para vender recursos. Si yo quiero vender como platos del conde, contra atrás, que valen como, qué sé yo, no sé ni cuánto vale. A ver cuánto vale. Si yo quiero vender eso a 20 camas, lo puedo vender a 20 camas, porque me viene la regalada gana, ¿vale? Pero tampoco soy tontico, ¿no? Pero bueno, es lo que les estoy diciendo. No, no voy a comprar. Si hay una persona, supongan ustedes, chicos, una persona que se volvió loca. A ver, pues eso. Pues eso. Hay una persona que se volvió loca y que hace maldad, ¿no? Y se va a poner a vender homóplatos de conde, contra atrás, que valen 130 camas, supongamos esa persona tiene, qué sé yo, 500, 500 de estas cosas en su banco y las pone a vender. Y las pone a vender a 50 camas, simplemente porque sí, porque le viene la regalada gana. Lo puede hacer, lo puede hacer, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquellas personas que quieran vender recursos más baratos, pues van a seguir vendiendo el recurso a 50 camas hasta que se agoten la resistencia y vuelva a subir el precio. Así es fácil. Vale, chicos, voy a dejar el video por aquí, espero que les haya gustado, espero que haya quedado muy claro. Aquí yo no soy hipócrita, como algunos me pusieron en algún mensaje, en el caso, eres hipócrita, en un video dice una cosa y después dice otra cosa. No, en el video que yo hice, dije, si son piezas de sets, mejorenla, háganlas más atractivas y posiblemente la van a vender más fácilmente. Si la ponen al mismo precio del que está más barato en el mercado o muy caro, eso con cosas de sets. En el tema del recurso, chicos, hay muchas formas de vender recursos y yo, por ejemplo, yo tengo mi forma, una forma constante de vender recursos y hace unos meses, no sé hace cuánto, vamos a revisar. Vale, chicos, el 29 de marzo yo me compré dos packs, no me acuerdo de cuánto fueron, creo que eran de tres meses, es decir, me compré seis meses de abono el 29 de marzo, ya estamos a 29 de abril, más o menos, sí, dos meses, han pasado dos meses y ya recuperé lo que invertí, chicos, lo que gasté en este entonces que fuera, no me acuerdo cuánto gasté, ya lo tengo, ya lo tengo en mi banco, incluso, generé mucho más camas, ¿por qué? porque tuve que pagarle a algunas personas, unos mercenarios, como les llaman, contraté mercenarios para que me ayudaran a pasar más morras, pasé ballena, pasé nida, pasé, qué otra, Cotulú, pasé nemo, pasé algunas misiones, ¿vale? que necesitaba combatir contra monstruos y me pedí ayuda, por tanto, tuve que pagarle a esas personas para que me ayudaran, chicos, ya tengo todo, o sea, vuelvo a tener mi banco como si no hubiese gastado nada y en dos meses, ¿vale? y he gastado, más o menos habré gastado fácilmente, no sé, unos 20 mk o más, porque lo que hace que yo cambié mi set hace poco, ¿vale? me compré, es más, lo tengo aquí para que ustedes vean, es que no estoy hablando de chiste, chicos, es un sistema económico que a mí me funciona, me compré esta capa, me compré este amuleto, me compré recursos para hacerme este escudo, me compré también este anillo, me compré esta amulagua y eso fue hace algunos meses y ya tengo el retorno, chicos, y no fue por vender pieza de set, fue por vender recursos con mi forma de vender recursos, chicos, y ya tengo el dinero, ¿ven? y no estoy aquí llorando, estoy ganando muchas menos camas, no, chicos, ya recupré el dinero y puedo seguir invirtiendo este dinero en otras cosas, comprarme otros seis meses de abono, que sé que lo voy a recuperar más o menos en dos meses y como ustedes saben, yo no estoy jugando aquí día y noche, ¿vale? ustedes lo pueden ver y lo pueden cerciorar de que yo no estoy aquí conectado a Dofus 24 horas al día, ¿vale? para hacerme esas camas, ¿no? yo no juego sin mucho, no sé, algunas orillas al día porque me gusta conectarme a ver qué puedo hacer en el juego, me gusta conectarme a algunas orillas al día y ver en qué puedo invertirlas para hacer algunas camas, ¿se ven? una forma constante de dinero, eso es lo que, bueno, dinero no es de camas, una forma constante de obtener camas, ¿vale? para yo poder avanzar en el juego y eso es todo chicos, espero que la verdad vean la forma económica de cómo yo la aplico de mi forma, espero que, no sé, la vean más o menos de cómo yo la aplico, ¿no? espero que les guste el video, like, suscríbanse, comenten, siempre les he dicho esto, si van a comentar algo o van a expresar su forma de opinión, háganlo con educación, chicos, si lo hacen de forma vulgar o agresiva, que yo vea como me están lanzando una bronca muy fea, chicos, yo borro el comentario, los bloqueo, los bloqueo de aquí de YouTube y ya está, no me tengo que aguantar más esa persona que me está haciendo bastante insultante a un video que yo estoy haciendo aquí por hobby, chicos, esto es hobby, este juego es un hobby, yo no estoy ganando aquí, esto no es un trabajo, como quien dicen, esto lo estoy haciendo por hobby para mostrarles a ustedes de qué forma yo juego, así de fácil. Y eso es todo, chicos, ahora sí, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chau. 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 Chau.